Una vez hemos aplicado la vaselina, quitamos los restos, ahora ya le damos con el cepillo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte, eh? A ver, o floro, no sé. Hay días que te voy a dar como floro y... ¡Eh! ¡Toma! Y seguidos a tomar por salgo ya, esta tortuga siempre la das la vuelta y te pega una mirada que te cagas. Bueno, imagino que todos los que tengan una surcata lo sabrán. Estamos viendo que tiene piramidismo cero, ¿vale? Prácticamente, bueno, cero, cero no, pero estoy intentando mantenerle la humedad un poco más baja que a la otra. Vamos a darle el baño de agua caliente también y le daremos también con el cepillo de dientes, ¿vale? Escudo por escudo y luego le pondremos un poquito de vaselina que como veis la tengo preparada aquí en la mano. ¿Vale? El cepillo de dientes lo teníamos aquí en el baño con lejía, ¿vale? Vamos a dejarlo escurrirlo un poco y a darle a flora por encima con la mano. Ahora ya le damos con el cepillo. Bueno, hemos conseguido que con los baños y dándole el colon, el cepillo, veis, ahora está súper limpia, ¿veis? Todo limpito. Hemos conseguido también que haga caca, la cual vemos que va un poquito durita, ¿vale? Tengo que aumentar los baños de agua tibia, agua tibia, una vez a la semana. Venga, ahora le vamos a dar con un poquito de vaselina por encima, pero muy poquito, ¿vale? Porque es un guisante. Una vez hemos aplicado la vaselina, ¿vale? Quitamos los restos con un papel o un algodón, ¿vale? Fijaros. Y que no quede ningún pegote, ni entre las rajas, ni nada. Los beneficios de la vaselina ya los tiene, ¿vale? Que es un pelín más de humedad en el caparazón, ya que si se pone debajo de una bombilla o de una bombilla de calor o bombilla de luz UVB, reseca, ¿vale? Y aunque la tortuga sulcata no tiene mucha humedad, sí que tiende al piramidismo, ¿vale? Ya sea por la mala alimentación, ya sea por lo que sea, iluminación, humedad, mala alimentación, normalmente suele ser mala alimentación, ¿vale? Esta si se le ve desde aquí, bueno, no va mal, ¿vale? Pero sí que hay que tener cuidadito, que va ya marcando un poco de piramidismo. Y tiene dos años, acordaros, te decís que era pequeñita, todo lo que ha crecido, no me acuerdo si pesaba 200 gramos ya, es una pasada. Y nada, lo dicho, quítale todos los restos de vaselina, ¿vale? Que no se sienta incómoda. Vamos a flora en su terrario, que como veis es más árido, tiene más corteza de pino para que sea más seco, ¿vale? Le tengo puesta la cuba esta aquí y como veis, flora ha quedado estupenda. ¿Y flora cómo ha quedado? Muy bien, muy bien, pero no me gusta mucho, ¿eh? No le gusta, pero hay que lavarle, esto es como los niños, ¿vale? No hace daño, no hace daño. No hace daño, no hace daño. Bueno, pues ahí tenemos a flora con su bañito, ¿vale? Con su vaselina, hidratado el caparatón, como si nosotros nos hidratáramos las manos, ¿verdad? Como si nos hidratáramos las uñas, que al fin y al cabo tienen una parte de queratina, la parte exterior, ¿vale? Y la parte interna de los que son los escudos ya sí que es hueso, pero lo de fuera tiene parte de queratina. Bueno, vamos a dejarla en paz ya, que ha tenido bastante. Y nos despedimos, amigas y amigos. Hasta la próxima. Dadle a like, suscribiros, campanita, lo que queráis. Amigas y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!